¿Qué hay perros? ¿Cómo estáis? Muchos de vosotros ya habréis terminado alcanzando el nivel 66, asimismo desbloqueando esta nueva raid que se termina llamando Zenith Spectral, y quizás os estéis encontrando con muchos problemas que yo me encuentro y también una gran parte de los jugadores, y es que no hay manera de terminar haciéndolo correctamente porque siempre alguien anda trolleando. Así que os voy a terminar dando unos buenos consejos para que las cosas os salgan bastante mejor. Voy con el primer consejo de todos, y es que después de haber llevado a cabo varios intentos en los que hubo una persona o varias personas que perjudicaron el encuentro muchísimo, os digo al 100% que antes de entrar en este modo no lo hagáis jamás con gente que sea completamente aleatoria. Si lo vais a hacer crear vosotros una raid, esperad que la gente busque grupo de manera en que ellos, antes de que tan siquiera hayáis entrado al modo de raid, estén charlando con vosotros. ¿No sabes cómo terminar creando una raid? Pues sigue las instrucciones de este vídeo. Termina creando un grupo como lo harías normalmente, luego vete a la pestaña de arriba, indica que quieres terminar realizando un asalto. Automáticamente el grupo anormal que se termina generando va a convertirse en una raid en la que ya puedes terminar invitando 8 personas que puedan terminar perteneciendo a tu clan o simplemente a tu grupo de amigos. Cuando tengáis el grupo lleno o cuando tengáis alrededor de 6-7 personas, si queréis podéis empezar a explicarles la estrategia. ¿Por qué no todo el mundo termina estando informado de que el encuentro de esta raid de nivel 66 consta en que tú tienes que terminar matando dos bosses a la vez? Y encima estos dos bosses terminan estando en dos alas distintas. La mejor manera de terminar procediendo, y aquí va el segundo consejo, es que primero todo el mundo se termine metiendo en el portal donde se encuentra Freak y le bajáis la vida y la dejáis a la última barra aproximadamente el 50% o le dejáis el 100% de la última barra. Y entonces dos personas, un healer, un DPS o un tanque, ¿vale? O el DPS o el tanque y un healer, pero el healer obligado, se quedan en esa sala y el resto de personas se muevan a la otra sala accediendo mediante el portal y le pegan a la Valkiria. Y entonces, todos aquellos que se hayan movido a la sala de la Valkiria terminen matando a la Valkiria y se muevan inmediatamente una vez la hayan matado a la sala de Freak para rematarla. Tener muchísimo en cuenta que se tienen que matar las dos en un intervalo de 60 segundos o van a terminar reviviendo. En el caso de que muriera Freak y la Valkiria estuviera viva, Freak volvería a revivir y estaríais en el encuentro en un bucle infinito donde jamás podríais terminar. De hecho, a mí me pasó que nos encontramos una ballena que no entendía nada ni cesaba y además el chat no funcionaba para podernos comunicar. O sea, estábamos completamente incomunicados y nos hizo perder más de media hora porque llegamos a matar a los bosses varias veces y como el tío no paraba ni era ordenado en el daño que se había que hacer el intro de los bosses, pues no había manera de terminar. O sea, incluso podéis terminar creando una especie de código para advertiros a vosotros mismos una vez hayáis entrado. Esto se me ocurrió después de terminar haciendo la raid de manera satisfactoria. Y es que podéis deciros que en el momento que alguien... O sea, vais a decidir que una persona sea el líder y esa persona en el momento que termine invocando un pilar en el suelo eso es una señal para que todo el mundo se termine moviendo a la segunda sala y termine matando a la Valkiria. Y si termináis haciendo lo mismo en la sala de la Valkiria esa sería una manera de advertir que algo malo está pasando con Frick o que se necesita que una persona se mueva a la sala de Frick porque la gente ha muerto y se necesitan más personas para que no se resete. Claro está, muy pero que muy 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 importante que cuando hayáis bajado la vida de Frick se queden dos personas ahí. Y digo dos personas por si una única persona por muy buena que fuera quiteándola se le pudiera terminar cayendo internet o terminará cayendo en una especie de one shot de Frick siempre haya alguien que lo pueda reemplazar de manera completamente inmediata o pueda, pues bueno, digamos estar como parche en caso de que se le cayera internet porque quién sabe si a alguien se le cae el internet o le da un panteazo azul o el móvil se le queda sin batería. Más vale siempre terminar siendo precavidos. Y creo que esos serán ya todos los consejos que os tenía que dar por hoy. Espero que podáis terminar disfrutando de esta raid. Ya que en el fondo pues termina siendo un tanto no es que sea muy complicada pero es un tanto más complicada que la de Apophis pero eso sí, las recompensas merecen mucha la pena. Poder terminar eligiendo el objeto legendario que quieres mediante la tienda a mí me parece estupendo. Así que bueno, nos vamos viendo en siguientes vídeos. Hasta pronto.